Realizar remodelaciones como las tortillas, o como las dos de la correda, que tienen un solo árbol, y eso pues hay que cambiar. Nosotros estamos trabajando ahora en Palmeras, porque es un contexto vulnerable. En su estructura, a nivel urbano, Palmeras se organizan fácil. Lo que yo recordaba en mi momento de la Oaxaca es otra historia totalmente distinta de lo que se está viviendo hoy. Entonces yo creo que ahí eso, ¿hasta qué punto el turismo merece la pena? Pero sí que hay muchas cuestiones en el mundo. ¿De qué patrimonio tienes para la verdad y cuál es la relación, digamos, de responsabilidad con tu patrimonio? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!